Muy buenas a todos y volvemos con la 2 y 4 ruedas. Traemos aquí la segunda entrega del noticiero ciclista número 8, centrada en los nuevos movimientos del mercado ciclista y las novedades de equipos y el ciclocross. Os dejo por aquí en el comentario fijado y la descripción en noticiero ciclista 8.1, en el que tratamos el resto de novedades del mundo del ciclismo de estos últimos días. De nuevo, muchísimas gracias por los mil suscriptores. No os olvidéis de que os podéis seguir suscribiendo y apoyando el canal. ¡Vamos con el vídeo! Empezamos este noticiero con las novedades del mercado de los equipos World Tour y la situación del EF Education. Tras la victoria de Rigo en la 17ª etapa de la vuelta, Voters comentó que siempre ha guardado un sitio para el colombiano en el equipo para el año que viene, si Urán quisiese continuar compitiendo. Recordemos que Rigo comentó que tomaría la decisión tras la vuelta a España y quizás esta victoria le haya inspirado a seguir con el equipo. En caso de que sea así finalmente, Mark Cavendish no llegaría al EF, con Voters asegurando que lleva un mes sin hablar con su agente, por lo que difícilmente llegará el británico al equipo estadounidense. Seguimos con Wout van Aert, que de acuerdo a Willerflitz estaría cerca de romper su actual contrato con el Jumbo Visma, pero no para abandonar el equipo, sino para negociar uno nuevo que amplíe unos años más su relación. De ser así, su nuevo contrato no finalizaría en 2024 como el actual, sino en 2026, por lo que serían dos añitos más. Unas renovaciones en el World Tour que sí se han hecho oficiales son las de Wout Pools y Fred Wright con el Varen Victorious. El escalador holandés ha renovado para los dos próximos años con el equipo, los mismos que tenía pendientes el británico Wright todavía en su anterior contrato. Eso sí, el Varen anunció que su acuerdo se gestionará un añito más, lo que le llevará a estar con el equipo hasta 2025. Otro equipo que ha efectuado numerosas renovaciones de contrato es el Groupama FDG, pues anunció de golpe la continuidad en el equipo de cinco de sus ciclistas. Ignatas con Ovalovas para 2023, Lars van der Berg, Olivier Legat y Fabian Lienhardt hasta 2024 y Clément Davies hasta 2025, tres añitos más con el equipo. Y uno que no seguirá en el suyo es Korne van Kessel. El belga termina contrato con el Intermarché y ya le han comunicado que no le renovarán el contrato, por lo que deberá buscarse un equipo estos meses para la temporada 2023. Al menos podrá competir este inicio de temporada de Tico Cross con el Tormans, el equipo asociado al Intermarché en esa disciplina. El Intermarché sí que ha fichado para las dos próximas temporadas a un ciclista que lleva largo tiempo rumoreándose, Lillian Calmejan, procedente del AG2R, equipo en el que no ha destacado mucho. Otro ciclista que ha encontrado nueva casa es Patrick Fevin, del que ya se anunció que abandonaría el Israel Premier Tech al final de esa temporada. Muy posiblemente su nuevo hogar sea el DSM, de acuerdo a Bellonews, con el que firmará un acuerdo multianual. Un DSM que debería tener ya hecho el acuerdo con Harman Hucke, pero que finalmente no se hará con los servicios de Robe Geis, del Sport Blunder en Valois. En el noticiero ciclista 4.2 ya comentamos como ambas partes estaban cerca de llegar a un acuerdo, pero finalmente el equipo con el que Geis dará el salto al World Tour será el Alpecin de Keuning, con los que competirá hasta el final de 2025 compaginando carretera y pista. Y un rumor que ha salido, en este caso procedente de Cirox con Amiglio de la Gacheta de los Sport, es el de la probable extensión de contrato del veterano Darío Cataldo con el Trek Segafredo, equipo al que llegó este año desde el Movistar. Otro nuevo fichaje del Loto Sudal, de las incorporaciones que comentamos en el noticiero ciclista 7.2, es el de Liam Schlock, un combativo All-Rounder que se incorporará al equipo para las dos próximas temporadas. Será así, el segundo talento del equipo Sub-23 del Loto que da el paso al primer equipo en 2023, junto a Lennart van Edveld. Y dos que han firmado su primer contrato profesional también son Matthew Ricitello y Bastien Tronshon. Ambos han estado en sus respectivos equipos, el Israel Premier Tech y el AG2R, estos meses como aprendices y han firmado con ellos para los tres próximos años. Recordemos que Tronshon ya se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Y del Movistar tenemos que hablar, ah no, de nada. Siguen sin moverse, al igual que el Cofidis y otros equipos más. Tenemos también a dos jóvenes ciclistas que actualmente militan en los equipos de desarrollo del Jumbo Visma y el Uno X que darán el salto en 2024 a los dos equipos profesionales. El del Jumbo es Leo Van Bell, que ha firmado hasta 2026. Y el del Uno X es Zakaria Scholler-Loland, un añito menos. Ambos permanecerán en las estructuras de desarrollo, el Jumbo Visma Development Team y el Uno X Der Development Team, respectivamente, en 2023. Vamos ahora con equipos de segunda y tercera división, y empezamos con el Total Energies, que seguirá contando en sus filas un añito más con el veterano Julien Simon. El francés ha vivido un resurgir esta temporada a sus 36 años, logrando victorias en Lemosin, Finisterre y Morbijan, y es líder actualmente de la clasificación de la Copa de Francia. El B&B también se ha movido, anunciando la renovación de tres de sus ciclistas, Maxime Chevalier, Julien Moris y Thibault Ferraz. Los tres continuarán en el equipo los dos próximos años. Y otro equipo que ha renovado a varios de sus ciclistas es la Vardiani CSF, que seguirá contando con Alessandro Tonelli hasta 2024 y con Enrico Zanoncelo un añito menos, hasta 2023. Y otro que da el salto desde el equipo de desarrollo del Juno X al primer equipo, aunque ya en 2023, es Magnus Coulset, que llega para las dos próximas temporadas. También hemos de destacar el anuncio oficial de un rumor que comentamos en el noticiero ciclista número 5. Antonio Morgado, el dominador del calendario ibérico junior, se unirá a las filas del Hagens Bergman Axion, una de las mejores fábricas de talento, el próximo año, siguiendo así los pasos de ciclistas portugueses como Joao Almeida o los hermanos Oliveira. Y finalizamos con cuatro nuevos reclutas de la Conti Groupama FDG, el equipo de desarrollo del Groupama FDG. Estos son Ben Aski, hermano del Luis Aski, Ronan Auger, hijo de Stéphane Auger, Lewis Bauer y Dylan George. Todos ellos han firmado para los dos próximos años y tendrán la difícil labor de reemplazar a todos los que suben al primer equipo en 2023. Y otros cuatro para el nuevo equipo de formación del Intermarché son Delvedobe, Víctor Hannes, Tim Rex y Gilles Vermouth. Los tres primeros han fichado para las tres próximas temporadas y Vermouth tan solo para 2023. Vamos ahora con la sección femenina del mercado. Y si en Noticiero Ciclista 7.2 hablábamos de las ganas que tenía Jérôme Pinot de que Autorico Don Gagot liderase al nuevo equipo femenino del Paris Cycling Project, se ha filtrado que la campeona francesa no renovará su contrato con el Trek Segafredo, su actual equipo, y se unirá a este nuevo proyecto. Otro gran fichaje, en este caso del Movistar, es el de la campeona alemana Liane Lippert, que se une al equipo telefónico para los tres próximos años. Se trata de una baja muy sensible para el DSM tras la de Vives, y de un refuerzo de gran nivel para el Movistar, especialmente teniendo en cuenta la retirada de Annemiek van Vleuten al final del año que viene. Otros dos fichajes son los de las holandesas Misha Vredewold y Fenke Markus por el SDWorks para las dos próximas temporadas. Ambas han competido estos años en el Park Hotel Valkenburg y darán el salto al Women's World Tour en 2023. También tenemos los fichajes de Alice Barnes y Daria Pikulik por el Human Powered Health, la primera, antigua campeona británica procedente del Cannes Ram ha firmado para los dos próximos años, mientras que Pikulik lo ha hecho tan solo para el siguiente. Y finalizamos esta sección con tres ciclistas que han renovado sus contratos con sus actuales equipos. Megan Jastrap y Sme Pepperkamp lo han hecho con el DSM, equipo en el que permanecerán tres años más en el caso de Jastrap, antigua campeona del mundo junior y uno más Pepperkamp. Y la otra es Amber Crack, que se unió al Jumbo Visma en junio de 2021 tras ser remera profesional y continuará los dos próximos años. En cuanto a equipos, hemos de hablar de nuevo del Astana, pues Alexander Vinokurov ha asegurado que para la temporada que viene dará un lavado de cara importante al equipo. Esto se antoja necesario, pues este año del equipo ha sido muy pero que muy lamentable, con pobres resultados y únicamente dos triunfos, la cuarta etapa del Tour de los Alpes del colombiano y la de Lutsenko en la clásica Jaén paraíso interior. De acuerdo a Vinokurov, la idea es hacerse con 5 o 6 escaladores y sprinters jóvenes que puedan buscarse la vida y sus propias oportunidades. Y después de los rumores que comentamos en anteriores noticias de los ciclistas sobre el nuevo equipo de Dow Ryder, antiguo manager del QBK, traemos novedades. El equipo tendría su sede en Suiza, llevaría bicis Scott y contaría con patrocinadores suizos e italianos, destacando una multinacional suiza como patrocinador principal y la marca de ropa deportiva Q36.5. ¿Y por qué es tan importante? Porque Vincenzo Nibali es su embajador y podría tener un rol en el equipo como asesor, de acuerdo a Tutovici. Están sonando mucho los nombres de ciclistas como Filippo Conca, Matteo Moschetti y Antonio Pupio como posibles fichajes. Además, el objetivo del equipo sería llegar al World Tour en 2026 y, dependiendo las informaciones, contaría con un filial en el actual QBK o sería el propio QBK el que subiría a la segunda división. Vamos ahora con el circo cross, cuya temporada empieza ya mismo este 18 de septiembre en Cruybeque. Empezamos con una noticia muy importante, la separación de los caminos de Lauren Sweck y el Powell Southend Bingo a partir del pasado 1 de septiembre. Debemos recordar que se había filtrado que Sweck había firmado un acuerdo con Krell & Fritzdatz, pero su contrato con el Powell expiraba a finales de este año, por lo que uno esperaba que esa nueva asociación comenzase el 1 de enero de 2023. Pero el mismo director del Powell, Jürgen Metepenningen, anunció que dejarían libre a Laurence para que firmase con su nuevo equipo ya de ya, para así no concentrar gran parte del mejor talento en su equipo y facilitar la salud y competitividad de circo cross, que se ha visto debilitada especialmente tras el positivo de Thun Aertz. De lo contrario, habría sido Iserwitt, Van Turenhaupt y Sweck contra Van der Haar a principios de la temporada. Ahora Sweck se enfrentará a sus antiguos compañeros en el Krell & Fritzdatz, junto a jóvenes como Timo Killig, Emil Verstinge o Joran Visure, corredores del equipo de desarrollo del Alpecin, pero que en circo cross corren con el Krilland. Y hablando de Thun Aertz, Sven Nijs, director del Valois Trek Lions, se mostró indignado por la falta de respuestas de la UCI en cuanto a la sanción que le podría caer a Aertz, pues llevan meses sin saber nada desde el anuncio del positivo en febrero, y de que en junio la prueba B también diese positivo. Ninguna respuesta de la UCI, completo silencio, mientras Thun se prepara por si acaso. Veremos y esperemos que no le ocurra lo mismo Nairo. Una de las grandes estrellas de circo cross, Tom Pitcock, anunció que todavía no tiene claro su planning para esta temporada de circo cross, pero que tiene en mente que éstas sean más reducidas, que tendrá la prueba de la Copa del Mundo en Gran Bretaña como un gran objetivo si se acaba celebrando, y que duda de si estarán los mundiales en Hugerheide, centrándose quizás más en la primera parte con Gran Bretaña y los campeonatos europeos. Una estrella todavía más grande, Mathieu van der Poel, comunicó que a día de hoy no sabe cuándo empezará su temporada de circo cross, que contará con al menos 10 carreras, pero no más de 15. Y Taimen Aresman, reciente ganador en Sierra Nevada en la vuelta, declaró que le gustaría volver a disputar algunas carreras de circo cross en el futuro, pero que eso dependerá de los planes de su futuro equipo, posiblemente el INEOS. Vamos ahora con novedades de la prueba de la Copa del Mundo que se celebrará el 22 de enero en Benidorm, pues la organización desveló los horarios de las carreras. Los estaréis viendo ahora mismo en pantalla, con la prueba élite masculina iniciándose a las 3 y 10 hora española, una menos en Canarias. Y terminamos con la renovación de Marcel Meissen con el Stevens Racing Team para los dos próximos años, y con estos nuevos fichajes efectuados por algunos equipos, de los que podemos destacar el de Kai de Brickere con el Powell Southend Bingle, o el de Aaron Docks con el Krelland Freestads. Y aquí termina el noticiero ciclista 8.2 con el resto de noticias y novedades de la última semana del mundo del ciclismo. Un like, comentario y suscripción siempre se agradecen. Ya el próximo vídeo que suba será el análisis y ranking de los 23 equipos de la vuelta a España. ¡Os espero ahí!